¿Nunca te pasó de soñar con los ojos abiertos? Eso es lo que yo intento. ¡Hija! ¡Papá! Oye, mi abuelo está pensando en organizar mañana un encuentro en la función. ¿Vienes? Bailamos. Esta ya no es mi casa y esto no es una fiesta, es una farsa. Desde que volví de Cancún no me puedo concentrar en nada. Ni siquiera puedo escribir canciones. Yo te avisé que las cosas iban a cambiar. El equipo del Shaman Roller no existe más. Mirame en los ojos y decime que no sentes nada para mí. ¿Por qué me miras así? Hoy lo más importante de este mundo es la familia. ¡Claro! Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija. En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real. Es más, ¿será verdad que eso se venzan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!